Nosotras sabemos bien cuando nos están mirando. Lo sentís acá, en la nuca. El problema es cuando sentís todas las miradas acá, tremendo. Parece que todo el mundo te mira, pero no a vos, a la caspa. Sedal Control, con Simpiritione para la caspa y Vitamina E, para dejarte el pelo suave y brillante. Ahora sigo sintiendo que me miran, pero no acá. Acá, por fin un shampoo para la caspa que además es para el pelo. Nuevo Sedal Control.